Bueno, pues nada, aquí estamos. Cuarentena 28 de abril de 2020 y vamos allá a subir un nuevo vídeo al canal. Estamos hablando prácticamente de todo. Estoy viendo que YouTube se ha convertido en la casita de la buena fe, en la casita de la paz, en la que te desmonitorizan vídeos por decir palabrotas, malsonantes. Entonces vamos a convertir esto un poco en una comunidad eco-friendly y vamos a intentar hablar de un modo pacífico y de un modo cordial ante toda la comunidad de YouTube. Este vídeo probablemente lo subiré el 29, de hecho no sé, seguramente sí, seguramente será el 29 para no colapsar el 28 los dos. Bueno, pues nada, mi ausencia durante tanto tiempo no hay una explicación clara. He tenido prácticamente muchas cosas que hacer, entre el trabajo, entre la oposición, entre estar por ahí haciendo muchas cosas y después cuando tenía tiempo libre, pues sinceramente no tenía ganas o motivación para subir vídeos. Pues no sé, son cosas que pasan. Llega un punto en el que no te apetece del todo seguir con lo que estabas haciendo. Ahora mira, pues he encontrado otra vez esa sensación de tener ganas que es cuando comencé en YouTube prácticamente. Bueno, pues un minutito y pico así hablando muy bien y demás y vamos con lo que interesa que es este vídeo de camisetas. Nadie lo hace, solo lo hago yo. Pues no puede ser, tío. Vamos a subir qué camisetas van a llevar los equipos la próxima temporada. Próxima temporada, ¿cuándo va a ser? Pues pregunto de luchar, amigo Rubiales o señor Teba, porque no tenemos ni idea. No sabemos si va a acabar esta. Pero bueno, las presentaciones de las camisetas obviamente se van a derogar por el tema del coronavirus. Pero el tema de las filtraciones y demás, todo eso, bueno, pues he estado tranquilo porque yo ya me he estado buscando por ahí como siempre. Y las tengo aquí, las voy a ir enseñando. Algunas son el diseño completo, otras simplemente son el color con los detalles que van a llevar. Que yo creo que, bueno, a falta de confirmación ahí del logo completo, pues está bien saberlo. Comenzamos con el Atlético de Madrid. Esta sería su primera equipación. Que se la ha puesto un chaval que no le gustaban los tatuajes. Esta sería la primera equipación del Atlético de Madrid. Y decidme, colchoneros, sinceramente, si no se parece a camisetas previas que ha vestido el Atlético de Bilbao. Porque es clavada en muchos aspectos. Quítale el escudo, quítale un poco la publicidad y demás y se encuentre la camiseta del Atlético. Club de Bilbao. Pero bueno, a ver, es como todo. Hay que ir cambiando, hay que ir innovando. Pero bueno, pues el Atlético, de momento, las camisetas primordiales, digamos, las locales de toda la vida no han cambiado mucho. La segunda del Atlético solo se ha filtrado un poco el color que va a ser. Va a ser este color azul oscuro con esas franjas burdeos. He visto camisetas por ahí del Atlético, pero eran diseños que se asemejaban a lo que podría ser. Entonces no lo voy a poner porque a alguna persona se le haya ocurrido ese diseño. Porque al fin y al cabo no va a ser al 100%. Y esta sería la tercera del Atlético. Aquí sí ha innovado, vamos a decir las cosas claras. Aquí sí ha habido innovación. Sí han querido hacer un poco más, digamos, de diseño. Cambiarle el color, de hacer un fondo guapo a la camiseta. El escudo que no sea del color de toda la vida, si no se lo pone en negro. Mira, pues está bien. Oye, pues esta camiseta del Atlético, chapó al que la he diseñado porque mola. Y después esto lo he puesto aquí, bueno, para que sepáis un poco que estas sudaderas son las que va a llevar el Cholo, la que va a llevar el Monoburgos y esta gente cuando estén ahí calentando. Que bueno, lo he visto por ahí y digo, mira, pues tampoco es tan fea, ¿no? Vale, vamos a pasar ahora al FC Barcelona, un FC Barcelona que ha cambiado algo, ¿vale? Las camisetas, ahora las vamos a ver. Como vemos, la local por fin vuelven a esas franjas grandes, verticales, que llevaba la afición culé pidiendo muchísimo tiempo. Nada de franjas cortas o de dos franjitas ahí que la camiseta no mola. Pues no, mira, la han puesto grandes, la han puesto recordando a esos buenos años del Barça con esta camiseta y la verdad es que es una reedición de las camisetas que tuvo, pero que está bastante guapa, la verdad. Es de los diseños de la camiseta local del Barça que mejor te puedes encontrar. La segunda del Barça este año va a ser negra con algunos detalles. Ojo, no sé si son en dorado porque no se termina de ver bien o si es un marrón así claro. Yo creo que dorado no va a ser, no van a tirar por ahí. Pero esta sería la segunda equipación del Barça, que sería negra. La primera azulgrana, la segunda negra y la tercera rosa. Vuelven al rosa con esos diseños en el cuello, en el escudo y demás que la hace guapa. Esta camiseta estoy seguro de que va a ser muy vendida porque este tipo de modelo gusta mucho a todas las personas, aficionadas culés y a las que sean simpaticiantes del equipo propiamente. Pues son colores llamativos y ya veréis que en las pistas de fútbol vais a ver un montón de gente con esta camiseta. Así que nada, estas serían las equipaciones del Barça que hoy en día no están nada mal. Después pasamos al Manchester City. Ya dije que iba a ser algo dinámico. El Manchester City saca un diseño innovador. Es un diseño que va a seguir en su camiseta local, como todos los equipos, vistiendo el color habitual, que es ese celeste. Pero que la camiseta parece que tiene como unas especies de franjas, de blanco, como si fuese un cristal roto. Y así la han decidido hacer en el City, que no está nada mal. La segunda va a copiar un poco en este sentido el modelo del Barça, que va a ser una segunda equipación negra con detalles en rosa, así estilo pastel. Veo los colores así, no me pidáis profundidad porque tampoco sé diferenciarlos mucho, o sea, la verdad. Así que esta sería la segunda. Y la tercera del City es la camiseta mantel, como muchos lo llaman por ahí, porque va a ser blanca, pero va a tener estos diseños, yo creo que se ve bien en pantalla, que son unos diseños ahí un tanto típico de mantel del chino, que tú vas a comprarte, ¿no? En el mantel le dices, dame dos euros de mantel y te da un estilo así. Como todo, él tendrá público que le encante. Oye, a mí no me gusta, la verdad. Me gusta que la camiseta sea blanca para el City en su tercera, pero no me gustan estos diseños. Ya está, ya lo he dicho. Pasamos a, bueno, las Fiore. Sí, las Fiore la voy a comentar así porque la vi por ahí y digo, mira, pues son diseños así un poco rememorando un poco la ciudad y demás. Bueno, para que lo tengáis. El Inter. Del Inter, la primera equipación no se ha filtrado, se han filtrado los colores. Y mirad las rayas. Ojo, que pinta guapísima la camiseta del Inter de Milán. Pinta muy chula las cosas como son. Así que habrá que estar pendiente de cuando se haga ese modelo oficial porque puede quedar guapísima. Hay muchas camisetas que son muy guapas. Que ya os digo que la vamos a ver. Esta es la segunda del Inter. No está mal. A ver, no está mal, pero te puedes echar un 3 en raya en la camiseta. No está mal, ¿vale? A ver, es como todo. Te puede gustar más o menos. Y la tercera, los que ya seáis son los románticos del Inter de la época de Ronaldo y demás. Esta camiseta fue la que vistió ese Inter que era una auténtica pasada. Que no había equipo que le tosiese en Italia. Pues la ha vuelto a traer de nuevo. Con esos detalles en azul y demás. Obviamente la marca y todo. Pero ese diseño nuevo, pues lo han vuelto a traer. Aquí chapo para el Inter que yo creo que sí ha innovado. El Inter sí ha innovado. Vamos con la Juve, que no han hecho esta recreación de Cristiano con el moño. Que bueno, daría para tres vídeos hablar de eso. Pero el diseño de la Juve, obviamente, sigue hablando de lo mismo de siempre. De esas rayas verticales en color negro. La han puesto como si fuera un bode de pintura. Así en plan pincel. No está nada mal. Y un detalle que a lo mejor muchos madridistas coincidan conmigo. Pero ya no vas a entender por qué. La camiseta, si le quitas las rayas negras. Si le quitas las rayas negras. Estamos hablando de la camiseta que vistió prácticamente el Real Madrid con Cristiano, con Pepe y con todos estos. Hace unos años, o sea, ese diseño de... Además, mirad las calzonas. Es que son prácticamente... Le cambias el escudo de la Juve por el del Madrid y es exactamente el mismo. Así que yo creo que aquí han hecho un poco... Han dicho, coño, pues si en el Madrid con esta equipación ganaron títulos, coño, pues con la Juve también, ¿no? La Juve la segunda va a ser este color así azulón. Mientras que la tercera es el diseño estrella de este año de la Juve. Color naranja con esas manchas negras. Pues no está nada mal. Oye, han innovado. Podían haberla puesta de estilo... Yo qué sé, naranja butano. Y, Kio, esto es lo que hay. Y si te gusta bien y si no, no te la compres. Pues esto está chula, la verdad. Vale, vamos a seguir. Esta del Leipzig. Bueno, la he visto así novedosa. La he querido meter. No sé si alguien se la llegaría a comprar algún día. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, después pasamos al Liverpool. En Liverpool el diseñador tuvo un día difícil en casa. Tuvo un día en el que no lo dio claro y decidió diseñar las camisetas del Liverpool. Ya os digo, no me gustan, ¿vale? En sí el color rojo en una camiseta no me gusta. Soy una persona que el color rojo no le atrae, ¿vale? Hay mucha gente que sí. Bueno, ya cada uno con lo suyo. Pero es que si luego el rojo y el blanco que lleva la camiseta típica del Liverpool le metes ese color verde ahí, no pega nada, tío. O sea, ¿qué has hecho? Eres daltónico y demás. Pero si pasamos a la segunda, aquí la tenéis. Es que es un diseño así, uff, como muy raro, ¿no? No sé. Aquí le taparon el escudo. No sé si por temas de copyright o no sé. Pero así queda la camiseta. Estoy seguro que a muchos de vosotros os va a encantar. Si es que esto es como los colores. Esto os va a gustar a muchos sí, otros no. Y la tercera, solo tengo el diseño, que es negra. Y ya te digo, negra y gris, con esos cuadraditos. No sé cómo va a quedar. Pero vamos, ya te digo. Mira, a mí el diseñador del Liverpool se levantó un poquito ese día que parecía que había tormenta. Entonces pasamos al Milan. El AC Milan, que no sé qué está pasando con los equipos italianos, pero muchos están en sus camisetas con marcas conmemorativas a las ciudades. Esta propia de Milan. El Milan, ya ves, no va a cambiar mucho el estilo. Va a seguir siendo con rojo y negro de siempre, ¿no? El estilo típico del Milan. La segunda va a ser blanca. Otro clásico en el Milan. Y ya viendo rojo, negro, blanco, yo dije la tercera. La tercera va a ser negra. Pues no, amigos. La tercera va a ser con este... No sé cómo va a quedar muy bien, pero parece el típico jersey que te comprarías en algún sitio. No sé, en el Primer, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé cómo quedará del todo. Ojo, cuando quede así al 100% diseñada. En plan, así es como queda en el Milan. A lo mejor es guapa, ¿eh? La verdad es que ahí me ha impresionado que haya cambiado el Milan de color. Después nos vamos al Bayern de Múnich. Este Bayern de Múnich solo se sabe los colores. La primera rojo. Qué novedad. La segunda blanca. Qué novedad. La tercera negra. Qué novedad. El Bayern es como las Bundesligas. Siempre las van a ganar ellos. Tampoco van a innovar mucho en camisetas. Nos vamos al Chelsea. La primera. Blue de toda la vida. O sea, color azul con algunas marcas y demás. Y ya cuando se quede más grande ya lo veremos al 100%. La segunda es azul, pero más clara. Es como tirando... A ver, es que ya os digo, los colores... Es algo como estilo blanco tirando azul y demás. Y la tercera es lo más random que he visto en mi vida. O sea, no soy tampoco un histórico del fútbol. O sea, si hay alguno que lo sepa, no sé si el Chelsea ha vestido alguna vez estos colores. Es que es el Barça, o si nos vamos al propio... O al Levante, o si nos vamos a la Premier, el Crystal Palace. Pero que el Chelsea vista con estos diseños... Es que la verdad es que es complicado. Es que estamos en un punto que la Premier va a tener que sacarse una cuarta camiseta para competir contra esta gente. Porque la verdad es que deja mucho de desear. Nos vamos al Manchester United. Primer diseño. Cuando salga, os juro que la subo. Un vídeo únicamente para hablar de las camisetas del United. Porque tienen una pinta que flipa. Este sería el primero. Hablamos ya de un diseño que se intuye que va a ser guapísimo. Pero es que el segundo es un estilo así gris. Con manchas, o sea, perdón, con rayas de color negro. Así un poco más claro y demás. Que también tiene buena pinta. Pero mirad, la tercera. Es que la tercera puede ser una pasada. Puede ser una pasada o puedes entrar en coma una vez que la veas. Pero, oye, es una pasada la verdad. Está muy chula. Es un estilo Zebra. Y yo me estoy imaginando... Lo que pasa es que no sé si va a ser posible. Porque no tiene pinta. Que Pogba la ha visto el año que viene. La verdad es que a Pogba le quedaría genial esta camiseta. Porque es muy de su estilo. Y para denunciarla, ya os digo. Esta camiseta está muy chula. Tiene pinta de que va a ser chulísima. En cuanto la suban. En plan, así queda el diseño oficial como se va a vender. ¡Bum! La subo al canal. Me da igual que sea un vídeo de 10 segundos. Es que la subo porque tiene pinta de que va a estar chulísima. En cuanto al Paris Saint-Germain. Bueno, es el único equipo francés que he subido. El resto del Lyon no he encontrado. Lástima. Yo me hubiera gustado subir del Lyon porque es un equipo que me gusta. Pero no he encontrado. La primera, el Paris Saint-Germain. Azul con el detalle en rojo. Va. De toda la vida. Tampoco han cambiado mucho. La segunda blanca con ese detalle así en la línea en rojo. Y la tercera, que sí, quizás es un poco la más random, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Porque han puesto ahí ese diseño morado. Las franjas ahí blancas. Después negro. Es el típico diseño que estarías en el Pro 6 dándole aleatorio. Pero ya os digo. Es como todo. Al que le guste, pues oye. Que se la compre y ya está. Oye, después pasamos al Real Madrid. La camiseta local del Real Madrid. Os he puesto esta. Pero, a ver. No es 100% real. O sea, no va a ser esa al 100%. Han hablado de un estilo jaguar con toques rosas en la camiseta. Os he traído un poco, teniendo en cuenta el fondo de la camiseta del color. ¿Cómo podría quedar? Pero no va a ser así al 100%. La segunda va a ser rosa. El Madrid vuelve al rosa. El Barça, su tercera es rosa. O sea, que este año los dos grandes del fútbol español van a compartir color en camiseta. Y esta es la tercera. Bueno, pues se ha innovado un poco. Es negra así con manchas. El estilo violeta. Pues oye, mira. Pues es como todo. Yo es que el Madrid, la última así negra que sacó guapa fue la del estilo dragón. No sé si os acordáis. Y esta, pues bueno. Mira, por innovar, pues no está nada mal tampoco. Después la Roma. Primera equipación. Me recuerda mucho también a una que tuvo el Barça no hace mucho. Después el Tottenham. El equipo de Mourinho. Pues bueno, pues mira. La primera equipación. Según he visto por ahí. Decían que iba a ser amarilla. Discrepo totalmente. Esta tiene pinta de ser no ya segunda, sino tercera equipación. Pero bueno, la pongo ahí por si os gusta. Y demás el Tottenham. Y esta es una camiseta que van a utilizar de precalentamiento. Los entrenos y demás que está también está chula. Al final las camisetas de entrenamiento están más guapas que las propias que sacan para jugar. Lo que pasa es que claro, no tienen esa repercusión que tienen las, digamos, las originales. Y por último vamos a hablar del Valencia. Han sacado también sus tres modelos de camiseta. La primera blanca con esos colores en negro de toda la vida en el Valencia. La segunda volviendo a una época más clásica con ese color naranja también característico de los murciélagos de Mestalla. Y por último esta camiseta. Oye, mira, no está mal. Han innovado un poco. Es un color así que tampoco sabría describirlo al 100%. Pero no está nada mal. Es una camiseta que a todo seguidor del Valencia o simpatizante le gustaría. Porque ya os digo que no está nada mal. Bueno, antes de terminar. Quiero deciros. Va a haber muchas cosas nuevas. Hablando de fichajes y demás. Ya tengo vídeos, ya tengo ideas, ya tengo mucho. Estoy pensando subir vídeo de modo carrera. Pero esta vez para acabarlo. Pero es que la Play se estropeó y lo perdí. Lo perdí todo lo que tenía grabado. Ya lo tengo nuevo, ya tengo copia de seguridad, ya lo tengo todo. Es decir, si queréis que suba vídeo de modo carrera. Proponedme en comentarios equipos. Me da igual. O sea, de primera, de segunda. Equipos grandes, chicos, de la Premier. Yo prefiero Premier porque tiene más variedad de competición. Pero bueno, lo que queráis. Pues nada, un placer estar de vuelta. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad darle un like bien grande y bien hermoso. Y nos vemos pronto. ¡Adiós!